Medellín, todos por la vida. El Encuentro de Medellín 2015 es una iniciativa que ha venido realizando el Museo de Antioquia y se propone como un recorrido por la ciudad de Medellín, por la historia, por sus afugias, también por sus logros a partir de las miradas de 60 artistas nacionales e internacionales. Esta es una invitación para seguir esa ruta, para seguir ese consejo a partir del 6 de noviembre en las instalaciones propias del Museo de Antioquia, pero también en otra cantidad de espacios expositivos que están puestos muy seguramente cerca de la casa de muchos. Las uvas son parte de esa ruta de trabajo y de esos escenarios anfitriones que va a tener el Encuentro de Medellín, precisamente por su vocación comunitaria y cultural, por tener espacios generosos para diversas ocupaciones, desde la recreación hasta las artes, la danza, y eso es muy útil para los artistas y por eso también vamos a ver a las uvas como parte de este Encuentro de Medellín 2015. Medellín, todos por la vida.